Hola, ¿cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien. Y el otro día me quedé con la pica de que en un video particularmente estoy hablando acerca de la fórmula del éxito. Y en realidad, a ver, cometí lo mismo que cometen muchos que hablan acerca de esa fórmula y es no explicar realmente de qué estamos hablando, ¿bien? A ver, todo se basa más o menos en lo mismo y es en una serie de videos de Aldonarejo que es donde explica que existe una fórmula para que una canción sea exitosa, ¿bien? Pero realmente no explica, a ver, él tampoco explica de dónde viene y la mayoría se basan en eso, en simplemente hacer referencia a que alguien encontró una fórmula para ser exitoso, ¿bien? Entonces, la idea mía es que voy a mostrarles de dónde viene la fórmula del éxito un poco teórica, con un poco de teoría y con un poco de práctica para ver que realmente, para desmitificar un poco lo que es la fórmula del éxito, ¿bien? Vamos a empezar por lo básico que es una escala mayor, ¿bien? La escala de do mayor, ¿bien? La escala de do mayor está... Aquí yo tengo acá la escala y aquí tengo los acordes que conforman la armonía de do mayor, ¿bien? La armonía diatónica de do mayor, ¿bien? La armonía diatónica es una armonía que tiene todos los acordes que están en su interior son acordes de la escala, ¿bien? Es decir, las notas conforman parte de la escala, ¿bien? Vamos a escuchar primero lo que sería la... Esta es la representación gráfica de cómo se tocaría esta escala, la escala de do mayor y vamos a verla Ustedes la van a ver teniendo acá y yo la voy a estar ejecutando, ¿bien? Que suenaría de esta forma Hasta ahí la vamos a dejar, ¿bien? Eso sería la escala de do mayor, ¿bien? Esa es la escala de referencia, en este caso yo lo toqué en guitarra La escala de referencia de do mayor es... ¿Por qué se usa siempre do mayor? Porque do mayor es la única escala que no tiene sostenidos Donde es una escala que es do, re, mi, fa, sol, la, si y nuevamente do No hay ningún sostenido, no hay ningún bemol, ¿bien? Entonces es la que se usa como referencia, ¿bien? Siempre Y ahora aquí lo que tendríamos, estos son los que serían los acordes dentro de la escala, ¿bien? Por eso acá seguramente este también lo voy a dejar, ¿bien? Pero esto quizás en PDF más que en un GPX Sino que en PDF, ¿bien? Estos son los acordes en forma de escala Pero para entender de dónde viene esto, vamos a venir para acá, ¿bien? Existe algo que se llama progresión, ¿bien? Es decir, como vemos estos son los acordes de la escala, ¿bien? Los acordes están dentro de la escala de do mayor Acá arriba están los nombres, como los concebemos, dentro de la progresión Y acá abajo los nombres del propio acorde, ¿bien? La primera es la tónica, obviamente La segunda es la segunda mayor La tercera mayor La cuarta menor La quinta justa La sexta mayor La séptima mayor Y nuevamente la tónica ¿Bien? Entonces sabemos que la tónica es el do La segunda mayor es re menor La tercera mayor es mi menor La cuarta menor es fa menor Es fa, es fa, perdón La quinta justa es sol La sexta mayor es la menor La séptima mayor es si disminuido ¿Bien? Y acá estarían las notas que conforman cada una, ¿bien? Si nos vamos fijando, de hecho, la mayoría Conservan, o sea, hay un patrón ¿Bien? Es que Podríamos explicar bien O sea, que es una triada, ¿no? Un acorde está formado por tres notas Un acorde mayor o menor está conformado El mayor está conformado por la primera, la tercera y la quinta ¿Bien? Entonces vamos a ver que Do, en este caso Do, fa, sol y do Nuevamente Siguen ese mismo patrón ¿Bien? Do, mi, sol Es primera, tercera y quinta Fa, la y do También, primera, tercera y quinta Sol, si y re También es primera, tercera y quinta ¿Bien? Dentro de sus propias escalas, ¿no? Si estuviéramos en la escala del sol La tercera nota de sol Es sin Y la quinta nota de si es re ¿Bien? Entonces, como vemos aquí No hay ningún sostenido Ni ningún bemol ¿Bien? Por lo tanto, son Se conforman entre las básicas ¿Bien? Lo que nosotros, normalmente Lo que se conoce como La fórmula del éxito En realidad es esto de aquí Que es la progresión de Primera Cuarta Quinta Sexta ¿Bien? En realidad, por lo general Se dice que la fórmula del éxito Es primera Cuarta Sexta Y quinta ¿Bien? Se invierte Estas dos Que son dominante y relativo Dominante y relativo Se cambian ¿Bien? Cambian el orden ¿Bien? Esa es la idea Pero Ya les digo Nosotros estamos tocando Una Vamos a tocar una canción Lo que nos va a salir Por defecto es Vamos a buscar Una canción Va a ser La tónica El subdominante El dominante Y el relativo ¿Bien? A ver si se ve ahí La tónica Que es el do El dominante Que sería el fa Perdón, subdominante Que sería el fa El dominante Que sería el sol Y el relativo Que sería el la menor ¿Bien? Y eso es lo que La gente conoce Como la forma del éxito O lo que Aldo Narejo Propuso como la forma del éxito Y llamamos al caso Esa es La forma más primitiva De escribir una canción Utilizando la tónica El dominante El subdominante Y el relativo Al fin y al cabo En realidad No es una forma del éxito En realidad Es la forma En la que Todo el mundo Escribe canciones ¿Bien? Todo el mundo Se basa Para empezar a escribir canciones En esa Esa armonía simple De cuatro acordes ¿Bien? Podemos encontrar En la música folclórica Nos encontramos muchísimo Con eso ¿Bien? La música folclórica Ya sea O sea Lo que es La música típica ¿No? Lo que es el folclore El rock Lo que es el folclore Argentino Folclore uruguayo Lo que sea De cada región ¿Bien? Las ambas Las chacareras El candombe No sé Incluso creo que El jazz no Porque el jazz Bueno el jazz Rompe un poco Con ese estilo Pero bueno La mayoría de los ritmos Folclóricos Utilizan Esta progresión Que es La tónica El subdominante El dominante Y el relativo ¿Bien? Y pueden agregar Alguna nota más Difícilmente Nos podemos encontrar Con una segunda menor Perdón Con una segunda mayor O con la segunda Con la segunda mayor O la tercera mayor Pero incluso Pero incluso hay algunos Que ni siquiera Utilizan el relativo ¿Bien? El blues Por ejemplo El blues Es do Fa Y sol ¿Bien? Solamente que es Do Mayor Sol séptima Por lo general Y Fa mayor O fa Y sol Acá Por ejemplo ¿Bien? El blues es acá Son esos tres acordes En el blues Se utiliza ¿Bien? El blues se basa en eso Una armonía De tres acordes Tónica Subdominante Y dominante Ni siquiera Utilizan el relativo ¿Bien? Entonces Vamos Vamos para allá Y vamos a ver Lo que son los acordes Dentro de Dentro de ¿Cómo sonarían Los acordes Dentro del Eso sería Una armonía Diatónica Una armonía De siete acordes ¿Bien? Que sería Do mayor A ver si se ve Do mayor Re menor Mi menor Fa mayor ¿Bien? Sol mayor Sol mayor La menor Si disminuido ¿Bien? Un si disminuido Que sería Como que sería Como así ¿Bien? Esto es un si disminuido Y nuevamente do ¿Bien? El si disminuido Se pone Porque en realidad Es que Es la única nota Es la única nota El único acorde De si Que lleva Que no lleva Ningún sostenido ¿Bien? Si nos fijamos El si mayor Tiene un sostenido El si siete Determinación Sostenido ¿Bien? Entonces Si nos fijamos Acá arriba La gracia de utilizar Guitar Pro Es esto Es que acá Nosotros vamos a tener Los acordes ¿Bien? Do Re Mi Fa Sol La Si disminuido Que era esa nota Y acá El do Yo por ejemplo Yo acá el do Lo puse de otra forma ¿Bien? Pero en eso Realmente se basa Lo que es la forma Del éxito Yo le digo En la actualidad Yo no me animo a decir Que incluso el 80% El 80% De la música En la actualidad Se basa En una progresión Diatónica ¿Bien? Dentro de lo que es El rock El pop El rock El pop El folclore La música típica Incluso La música clásica No estaría seguro De la música clásica Porque realmente No tengo gran dominio De cómo funciona La música clásica A nivel De estructuras Pero Casi todo lo que es La música En la actualidad Está basado En progresiones Diatónicas ¿Bien? Y para Y ya le digo Las progresiones Diatónicas Son esas progresiones Que a nosotros Nos suenan Al oído Porque son armónicas ¿Bien? Nosotros Si escuchamos La escala de do ¿Bien? Todas las notas Que están dentro De una progresión Diatónica Son Son progresiones Son notas Que tienen Que están en la escala Entonces Nosotros Nosotros Como oyentes Nos da la impresión De que estamos Escuchando Siempre lo mismo Nos da la impresión De que estamos Escuchando algo De lo cual Tenemos referencia Que es la escala ¿Bien? Si yo escucho La escala de do mayor Que sería Esta de aquí También Que eso sería La escala de do mayor Nosotros Cuando estamos Escuchando Algo Que utiliza Una armonía Diatónica Nosotros Ya sabemos Porque ya digo La escala de do mayor Es la única escala Que tiene Todas las notas Todas las notas Que básicamente Podemos decir Que la escala De do mayor Es lo que nosotros Conocemos Como las notas ¿Bien? Do, re, mi, fa, sol, la, si Y do Nuevamente Esa es la escala De do mayor ¿Bien? Entonces El hecho De que una canción Este El hecho De que una canción Sea diatónica O sea Que esté dentro De una progresión Diatónica O no No la hace Mala ni buena Realmente Entonces Es como demonizar Una canción El concepto De demonizar Una canción Porque se basa En una progresión Diatónica Es algo Que a mí Me resulta Tonto Y me resulta Absurdo Realmente Porque ya le digo Es A ver Es lo normal De hecho ¿Bien? Cuando tú Te vas a sentar A escribir Yo le voy a mostrar Por ejemplo Una canción Que yo escribí ¿Bien? Que se basa En la progresión Diatónica ¿Bien? No No utiliza La fórmula Que se conoce Como la fórmula Del éxito Porque realmente Tiene un par De acordes Más Pero Es diatónico Normalmente Más ¿Ven? Esa es una melodía que en realidad creo que utiliza los 7 acordes Utiliza, creo que 6 de los 7 acordes de la progresión ¿Bien? Utiliza La menor ¿Bien? Esto está en escala de Do ¿Bien? Está en escala de Do Do La menor Do Fa Mayor ¿Bien? Que también esto es una forma de escribir el Fa mayor Que es finalmente como lo pusimos acá ¿Bien? Esto es una forma de escribir el Fa mayor también ¿Bien? Fa mayor Después utiliza Re menor Utiliza Sol Utiliza nuevamente Re menor Sol Mi mayor Y vuelve a la menor ¿Por qué digo que está en Do? Porque son todas las notas dentro de la escala de Do ¿Bien? Y la canción O sea, está dentro de la escala de Do ¿Bien? Recordemos que Do y La son relativos ¿Bien? Entonces la armonía es Do mayor Es Do Es La armonía es Do mayor Pero empezamos por el relativo ¿Bien? O sea, la canción está en Do ¿Bien? Pero yo empiezo por el relativo ¿Bien? Al fin y al cabo Ya les digo, son las mismas notas Si nos fijamos Yo tengo Do Que estaría acá Que sería el primer grado Re Re menor Que sería el segundo grado El único detalle El único detalle por el cual A ver Esta canción Podría ser Que considerar Que no es diatónica Perdón Ahora me acabo de equivocar ¿Bien? La escala principal de la canción En realidad es La menor ¿Bien? ¿Por qué? Porque Si bien la menor es el relativo de Do ¿Bien? En La menor ¿Bien? Si nos fijamos acá En el curso Si yo empezara acá en La menor Si yo empezara acá en La Cuando llegara A Cuando llegara A A la quinta Que sería esta Sería mayor ¿Bien? Entonces en realidad la canción está en La menor No está en Do menor Perdón Me acabo Me pasó ese detalle ¿Bien? La canción empieza en La menor El segundo acorde Sería Si menor Que yo no lo uso El tercer acorde sería Do mayor Que si lo utilizo El cuarto acorde sería Re menor Que si lo utilizo El cuarto El quinto sería Mi siete O sea El dominante El sexto acorde sería Fa mayor Que lo utilizo ¿Bien? Y el quinto El séptimo acorde sería Sol mayor ¿Bien? Que yo cambio el Sol mayor por un Sol séptima ¿Bien? Me llamo al caso lo mismo Si entiendo lo mismo Porque de hecho Cambio el Sol de acá Cambio por un Fa ¿Bien? Pero sigue estando dentro de la armonía ¿Bien? Entonces Esa es una canción Armónica totalmente Pero Lo que pasa es que El orden en el que yo hago los acordes Da la impresión De que realmente no fuera tan armónica ¿Bien? O no nos da la impresión De que fuera tan normal ¿Bien? Pues yo hago esto Ahí lo que suena extraño a sí mismo Es que yo pasé Del Sol Al Mi ¿Bien? Es decir Si yo venía del subdominante Lo lógico es Si yo vengo del subdominante Es ir al dominante ¿Bien? ¿Bien? Es del Re menor Es ir al Mi Eso sería lo lógico ¿Bien? Es lo que todos estamos acostumbrados A escuchar De que se va a pasar del subdominante Al dominante O del subdominante A la tónica No estamos acostumbrados O sea A ver Si vamos al caso No es algo típico Encontrar que se vaya Del subdominante A la séptima ¿Bien? Del subdominante Yo paso a la séptima Y la séptima Paso al dominante Y ahí si vuelvo A la tónica ¿Bien? Es un orden Es particularmente Hay un par de notas Ahí que En el orden No están en el orden normal Que nosotros encontraríamos Pero al fin y al cabo Si es una armonía diatónica ¿Bien? Estando Basada en una armonía diatónica Totalmente ¿Bien? El rock Ya le digo El rock Se basa en las armonías diatónicas ¿Bien? Incluso El rock En español La mayoría del rock En español Están en armonías diatónicas ¿Bien? No sé Eh 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 De música ligera Tónica Eh Subdominante Dominante Y séptima ¿Bien? Es una progresión Totalmente armónica ¿Bien? Vibrio Sastellero mismo Vibrio Sastellero Vibrio Sastellero Los redondos También lo mismo Utiliza la misma Progresión de acordes Los temas de la renga El 80% De los temas de la renga Que son Es una mano también Eh Se basa en esa progresión Los temas de No te gustar También utilizan Esa progresiones Eh La vela puerca Y muchos Y dentro de De bandas internacionales No sé Deep Purple Rata Blanca Todos esos Utilizan ese mismo Tipo de progresiones Y ahora No me vas a negar La calidad que tiene Una banda como Deep Purple O Rata Blanca O O Otras bandas Solo porque utilizan Una armonía Diatónica Diatónica Diatónica